saludos estimados alumnos como todos hemos iniciado nuestro estudio debe haberles parecido muy interesante la evolución de los computadores en nuestro en nuestros temas está incluido un tema que es muy interesante y que lo hemos puesto para que ustedes tengan una información bastante concreta no vamos a ampliar el tema debido a que esto lo recibirán más adelante pero si vamos a hacer referencia a las características más importantes y relevantes me estoy refiriendo a la arquitectura de von Neumann ¿Quién fue von Neumann? bueno, recordemos principalmente que la evolución de los computadores se desarrolla en medio de acontecimientos como la segunda guerra mundial como solamente se podían construir, quienes podían construir las computadoras eran los gobiernos ya que eran muy costosas y el antecesor de, es más bien dicho, a quien se llama el padre de las computadoras es Ag Babach surge aquí un personaje muy importante que es von Neumann ¿Quién fue? un matemático húngaro, no era ingeniero en computadores ni mucho menos húngaro estadounidense que realizó contribuciones a varias áreas aquí tenemos, hemos anotado la física, cuántica, análisis funcional, teoría de conjunto, ciencias de la computación, economía, análisis numérico, etcétera como vemos es un personaje que ha aportado a varias áreas de la ciencia se lo considera como uno de los más importantes matemáticos de la historia moderna con esto lo he tomado de la wikipedia a pesar de que no era quien desarrolló un computador pues es muy importante ya que el hizo unas sugerencias durante el desarrollo del computador ENIAC se propuso algunas mejores que contribuyen al desarrollo y que se mantienen aún vigentes en la mayoría de nuestros computadores en medio del desarrollo del ENIAC se hacen las propuestas pero no se llega a construir el computador con las sugerencias de Neumann solamente él al ver que hay algunos problemas plantea unas sugerencias cuando se hacen efectivas estas sugerencias hechas por Neumann es al construir el computador EDVAC el computador EDVAC no está referenciado en nuestra guía didáctica pero lo podemos hacer una consulta a través del internet yo he puesto dos fotografías en el lado izquierdo ustedes pueden observar el computador ENIAC y al lado derecho podemos ver que tenemos el EDVAC son muy parecidos tienen las características similares nada más que con las observaciones que hizo Neumann dentro de su arquitectura vamos a verlas más adelante y lo que les indicaba no ha sido considerado como precursor del computador pero si se lo considera muy importante ya que su arquitectura se mantiene hasta la actualidad ¿cuál es esta arquitectura? podemos observar en el siguiente gráfico esta imagen también la tienen en su guía didáctica y una explicación de cada una de sus partes como ustedes pueden observar en la lamina tenemos vamos a empezar por el lado izquierdo la memoria la memoria que es donde se guardan datos si? como vemos que esta dividida en un área de datos y datos de y un área de código la memoria sirve principalmente para almacenar eso es tal como lo hemos planteado en la explicación que se esta dando no vamos a ir más allá seguidamente tenemos el bus del sistema si ven que es una línea negra gruesa esto nos indica si? nos indica que por aquí se van a transmitir los datos entonces es un medio de interconexión un medio para trasladar datos de un lado a otro luego tenemos los dispositivos de entrada y salida si? todo computador mantiene esta misma arquitectura todo computador tiene sus dispositivos de entrada y salida para que sirven para entrada de información que va a ser procesada y posteriormente para su salida su presentación hacia el usuario y finalmente tenemos toda esta gran área que tiene estos tres donde vemos estos tres componentes todo este gran componente se denomina CPU nosotros solamente hacemos la distinción entre la ALU y la unidad de control la unidad de control que es aquella que puede administrar todos los procesos que va a realizar el computador y la ALU o unidad aritmetica lógica donde se realizan las operaciones como su nombre mismo lo indica unidad de aritmeticas y lógicas del computador en nuestro grafico podemos ver tambien un componente de registros pero por ahora eso es lo que nosotros necesitamos saber dentro de la asignatura de fundamentos informaticos porque es importante que lo conozcamos porque ahora nosotros podemos hacer la relación si? de nuestros computadores y esta arquitectura que fue desarrollada en alrededor de 1950 1952 bueno yo les invito a hacer esta comparación a ponernos frente a nuestro computador o de nuestro trabajo y hacer la relación no ha cambiado la arquitectura en la mayoria de computadores porque digo en la mayoria? porque existen algunos computadores no tengo el dato exacto que no tienen esta arquitectura pero son excepciones ahora adicionalmente a este pequeño pequeña explicación yo les recomiendo los videos que ven listados al final de esta lamina son muy interesantes los computadores hacen una cronologia de la evolucion de los computadores tiene incluido aquella propuesta de von neumann cada video tiene una duracion aproximada de 6 minutos asi que van a poder descargarlos y observarlos con facilidad eso es en cuanto a este tema muchas gracias gracias